Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. El 9 de febrero Disneymas lanzó los dos primeros episodios de Snowdrop, serie surcoreana. La plataforma estrenará cada miércoles un nuevo capítulo de la ficción, protagonizada por Junga Eyni Giso, cantante de B.L.A.C.K.P.I.N.K. Corre el año 1987 en Seúl, Su Ho Junga Eyni, aparece cubierto de sangre en el colegio mayor universitario femenino donde vive Junga Eyni Giso. Ella ya lo conocía, pues se enamoró de él en una cita a ciegas en grupo, y cuida de él pese a las estrictas medidas de seguridad y sin pensar en el peligro que corren. Pero cuando descubre la verdadera identidad de Su Ho Junga Eyni Giso no sabe cómo reaccionar. Aunque le duele mucho ver sufrir a su primer amor, Su Ho no tiene más remedio que cumplir órdenes para salvar a sus compañeros y volver a su país, donde lo espera su hermano. Jung Ro se revela contra la autoridad de su padre y ayuda a su amado para salvarlos a él y a sus amigos. ¿Qué les deparará el destino?, reza la sinopsis. Jung Na, A.R.I. Jung, Ariane Desgáñez Leclerc, A.H.N. Dong Woo, Choi Kyung Ho, E.O. Jung Ho y Kim Hie Jung, entre otros, completan el elenco principal. Jung Tak Ho es el director de la ficción, escrita por Jeon Mi Yu y estrenada originalmente en 2021 en el canal surcoreano JTBC. La serie consta de 16 episodios, el año 1987 en Seúl estuvo marcado por la lucha democrática de junio, una serie de protestas contra el régimen militar. Tras días de manifestaciones, el gobierno se vio obligado a convocar elecciones e instaurar nuevas reformas democráticas. La trama ha generado polémica, ya que muchos espectadores han acusado a la ficción de edulcorar la actuación represiva del gobierno durante el levantamiento popular. Tanto es así que se puso en marcha una campaña para cancelar la producción, petición que reunió más de 300.000 firmas, la mayoría de los malentendidos con respecto a la distorsión histórica o el menosprecio al movimiento de democratización se resolverán con el progreso de la trama. El equipo de la serie tiene la intención de que no se repita una era en la que la libertad y la felicidad individuales eran oprimidas por un poder injusto, se defendió JTBC en un comunicado. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.